¡Hola! Como te digo, me siento súper fuerte. ¿Hay que ver ahora qué pasa o no? Quiero estar a la altura de todo el esfuerzo que ha hecho el equipo que está detrás de la producción. Esta debe ser la solución. Si no, así saldré pelotas. Perro, estoy ocupado, por favor. ¿Estoy listo? Sí, sí, loco, pero de verdad ahora no. Tienes que estar completamente listas porque ya los tengo que subir al escenario. ¿Cuánto tiempo? Dos minutos. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No me hableis, perro, por favor. Estoy concentrado. No puedo, disculpen. ¿Cómo vamos? Bien. Muchachos, fuerza, éxito y pasen lo increíble en radio del escenario. Un aplauso a ustedes. Es el primer productor general que nos mete a su oficina y decirnos esas palabras. Comenzamos con la competencia internacional de canciones. Chile. Tú y yo no pienses más. Solo por esta noche. 5.1. Gracias, Daniel. Recibe el aplauso a Rodrigo Vergara. 5.1. La raja, vos. La raja, no fue un rojo. La gente gritando ahí por esta canción que nadie conoce. No sé. Si las personas se van a concentrar en escuchar la canción, tenemos seguridad de salir y cantar. Segundo país en competencia. Cuba. 6.1. Me parece que es bien. Ya estoy mal en matemáticas, pero yo creo que es bien. Gracias, estoy contenta, agradecida. Es una adrenalina que no puedo explicar. Ya quiero pisar el escenario. Tercer país en competencia. México. 5.5. No, yo sentí que estaba un poquito baja de tono, pero en realidad no escuchaba mucho la música. Vamos a echarle más ganas. A nosotros estamos en nuestra vida, es muy importante. Yo quiero estudiar bien la noche. Todo. Dejarlo, todo en el escenario. Las dudas que algo podría ir malo. Pero espero que sea en la sala. No, no, no. Y tengo que como la espalda, la postura ponerla recta, no? Esto me ha hecho que no expliquen la música, porque ahora lo estoy aplicando. El pala recta. Ya estamos de vuelta y se siente aquí en el escenario, en los pasillos, se siente esa presión que están sintiendo cada artista que quiere presentarse y por supuesto conquistar al jurado que está muy exigente este año. Porque no solamente tiene que superar las notas que obtuvieron sus compañeros anoche, sino que también tiene que encantar a este jurado. Que es muy exigente. Saludamos también la presencia de nuestro director de la Orquesta Festival a cargo de los coros y por supuesto de todos esos músicos maravillosos, el maestro Carlos Figueroa. Y con esta cortina, maestro, comenzamos a presentar a nuestro jurado internacional. Dos mexicanos que llevan toda una vida entregada a la música. Mañana estarán sobre este escenario. Bienvenidos, José Luis y Raúl Río Roma. Su canción Amarme junto a Juanes está siendo tocada en todas las radios. Hoy está con nosotros, Mon Laferte. Bueno, el presidente del jurado se presenta en algunos momentos más. Ya saben de quién hablo. Hablo de Mario Don, Camila, que sienta este aplauso hasta el backstage. Se está preparando para estar con todos ustedes en un ratito más. Obviamente, por ser el presidente, su votación es secreta. Por lo tanto, usted no se va a perder detalle de esta competencia de canciones. Oye, ella es maravillosa. Es de República Dominicana. Está radicada y vive en Miami. Hoy triunfa en uno de los canales más reconocidos de Hispanoamérica, CNN. Saludamos aquí a la bella María Encarnación. Lista María Encarnación. Anoche estuvimos hasta altas horas de la madrugada, bailando sobre la Quinta Vergara, luego en el backstage. Luego dijo que la fiesta seguía en el departamento de no sé qué. Y bueno, aquí está con nosotros, como siempre, Gastón Bernardú. Destacada actante, actriz. Ella comenzó a los 10 años. Y desde entonces no ha parado de conquistar al público latino. Desde Argentina, saludamos a Lali. El es colombiano. Es una figura de la música urbana. Es uno de los artistas más populares del momento. Está viviendo aquí en la Quinta Región. Es Maluma. Reconocida actriz nacional, súper querida. Y hoy nos acompaña desde la radio. Cada tarde nos invita a un té para dos en FM2. Saludamos a Carola Barleta. ¡Ah, no! Bien acompañada, ¿eh? ¡Qué lindo! Gabriel y Raúl, los gemelos más poderosos de la danza. Por pronto, ¿saben qué? Seguirán siendo imparables. ¡Bienvenidos nuevamente a Viña Power Peralda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Imposible prenderse los pasos! ¡No! Bueno, nuestra próxima y última jurado es de Cartagena. Pero llega representando la opinión de cada uno, de todos los chilenos. Ella es nuestra, jurado del pueblo. Con ustedes, Marcela Pino. ¡Eso, Marcelita! Bueno, les quiero recordar que nuestros jueces evalúan de manera pública de 1 a 7. Una vez finalizadas cada una de las canciones, vamos a conocer las notas de todos y de cada uno de ellos. Cada una de estas calificaciones son certificadas por la notario público, la señora Eliana Gervasio. Así es. Comenzamos la revisión, entonces, de las últimas tres canciones en competencia. Esta artista lleva la música en su ADN. Es hija de un referente pop italiano. El gran Zúquero. País. Italia. Título de la canción. Este tiempo canta Irene Formaciari. Título de la canción. Gracias. ¿Cuándo la maestra ci voleva far cantare? Tu non ce li dove eri, ti cercare, tu non ce li, tu non ce li, tu non ce li. Bisogna imparare a comunicare anche senza parlare. Bisogna imparare a capire l'amore prima che sia tardi. A distinguir el bien y al mal, a capir que cosa es importante Que cosa nos sirve de verdad y que cosa no vale nada, nada, nada Nos sirve el estupor para limpiar los sensos Para dar fuerza y para empujar más adelante Porque toccare es mejor que guardar E sabes tú que me racconto la pasión Y tú la fás diventar razón Como son a veces las palabras Tra las ligas más normales hay una frase micidiana Tú Tú no tienes que ver, te buscarte Tú no tienes que ver, tú no tienes que ver Tú no tienes que ver, tú no tienes que ver ¡Suscríbete al canal! 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 Si te da por preguntar ¡Suscríbete al canal! 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 La canción ¿Dónde estabas tú? Canta Salvador Beltrán. Nos queremos Sentir el cielo a través de tus manos Soñar despierto si estás a mirar Besarte deprisa, besarte despacio Buscándote a ciegas por el heredor Mientras te susurro al oído esta canción Veo en ti el destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí Y en tu sonrisa está la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Tú que tienes el mundo en tus pies y en tus manos Mi corazón viviendo Tú que ves la razón a por qué me planteas dilemas Y yo solo pretendo que al menos hablemos de esa conversación Esa conversación que nos debemos Veo en ti el destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí Y en tu sonrisa está la perfección Y el día de mi salvación Y en tu sonrisa está la perfección Y el día de mi salvación Estás en ti el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Tú llegaste a mi vida Deprisa y corriendo Salvador Beltrán nos interpretó ¿Dónde estabas tú? Canción que representa a España A continuación el jurado vota a quien viña del mar Y el promedio para España es ¡Ay! ¡6.0! Agradecemos a Salvador Beltrán Felicitaciones por esta calificación Representando ahí España De este modo hemos finalizado la primera revisión de las seis canciones en competencia En el género internacional A partir de mañana Cada artista en el género internacional y también folclórico Tendrá una nueva oportunidad para convencer al jurado Ya viene la competencia folclórica y también Todo el romanticismo de ¡Camila! ¡Vamos y volvemos! ¡Espérenos aquí en Villa 2017!